La mañana de este martes, la comunidad barranqueña dio aviso a las autoridades acerca de la presencia de vallas alusivas a las FARC a las afueras del distrito. Las barandas metálicas del intercambiador La Virgen fue uno de los puntos donde se colgó esta propaganda. Efectivamente, en horas de la madrugada nos instalaron algunas vallas alusivas a las disidencias de la FARC aquí en jurisdicción de nuestro distrito especial de Barranca Bermeja. Estas vallas ya fueron retiradas en coordinación con nuestro ejército nacional, obviamente con todas las medidas de seguridad. Afortunadamente no tenían ninguna situación especial relacionada con el tema de seguridad, pero sí obviamente la alusión a la disidencia de Frente 12 de la FARC, segunda marquetalidad, dice específicamente esta valla. Pero ya afortunadamente fueron retiradas por parte de nuestras unidades. Según lo manifestado por el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de policía Magdalena Medio, fueron retiradas con total precaución cinco vallas en diferentes puntos del distrito. Tenemos registradas cinco vallas que ya fueron retiradas de los diferentes puntos en la jurisdicción de aquí de nuestro distrito especial. Sí, efectivamente, por los antecedentes que hemos tenido con anterioridad, especialmente en el sector rural, donde han colocado especialmente el tema de banderas, sí hemos tenido algún tema con artefactos explosivos, por eso con todas las medidas de seguridad retiramos estas vallas. La policía en conjunto con el Ejército Nacional llevaron a cabo el retiro de dicha propaganda, teniendo en cuenta el protocolo de seguridad ante el riesgo de que hubiera presencia de explosivos en la zona. Estamos tratando de establecer la situación porque si miramos antecedentes, ese Frente 12 que hace alusión a esas vallas, ese Frente 12 delinquía en el pasado en jurisdicción de lo que hablamos del bloque Magdalena Medio, pero actualmente no teníamos registro de ese Frente 12 en nuestra jurisdicción. Las autoridades manifiestan que se encuentran investigando la situación para determinar si el Frente al que se hace alusión en las vallas actualmente hace presencia en el distrito.